Azul y rojo. ¡Salud! La magia de este coctel es hacer dos cocteles en uno. Comenzamos primero añadiendo trocitos de fresas y 30 ml de vodka neutro. Añadimos el doble de hielo en la licuadora y licuamos. Lo servimos en un vaso tin para proceder a la segunda mezcla. 30 ml de tequila, 30 ml de blue curacao y 30 ml de exprimido de limón. Doble cantidad de hielo. Licuamos. Y también lo servimos en un vaso tin. Para servirlo, primero colocamos abajo la parte roja y arriba la parte azul. Piña y cerezas. ¿Te gustan mis videos? Apóyame dejando muchos cocteles en los comentarios.